Es sorprendente la ejecución presupuestal logrando a estas alturas del año en el gobierno regional de Ancash como en la universidad, no llega ni al 20%. Eso refleja que se adolece no solo de gestión, sino de inversión en proyectos de envergadura que debe priorizarse y no buscar justificaciones por inconvenientes. Mire, justamente como le manifestaban los periodistas anteriormente, en nuestra preocupación como academia, justamente esta baja ejecución del gasto en inversión, básicamente, no solamente de la región, sino de diferentes instituciones y dentro de ellas la universidad. Le pongo el ejemplo concreto, ¿no? El 15% que viene ejecutando hasta agosto el gobierno regional es una cifra sumamente pequeña. Y ya estamos en el octavo mes. Cifras similares también tiene la universidad con menos del 20% de ejecución hasta agosto, ¿no? Y siendo el ente, digamos, promotor de la formación de los profesionales, no solamente en ciencia económica, sino también en ingeniería civil, ¿no? Entonces, debemos nosotros mostrar el ejemplo. Y las municipalidades también están en una situación similar de la región. La idea es qué hacer, ¿no?, para salir de esta situación. Por un lado, pensamos de que los funcionarios de la región no pueden estar cambiándose permanentemente. Tiene que haber una estabilidad en la administración de las entidades públicas, ¿no? Con tres, creo, tres o más gerentes que se ha tenido en la región en menos de un año, muestra una debilidad importante. Ahora, las autoridades manifiestan de que les han dejado algunos pasivos, unas bombas de tiempo, entre comillas, respecto, por ejemplo, a algunas licitaciones mal ejecutadas, obras observadas, sin certificación, y eso les ha retrasado. ¿Es una justificación valedera? En cierta forma puede ser explicable, pero eso no es sustantivo, digamos. Si yo sé, me voy de candidato a una entidad pública, sé los problemas que tiene. Y, en consecuencia, tengo que tener un plan de contingencia para solucionar esa serie de problemas que tiene la región. Pero, y bueno, hasta junio podría ya, pues, estabilizarse, ¿no? Así es, ¿no? O sea, pero ya se tiene que haber un despegue, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, yo recién he ingresado como decano, y no puede ser la justificación que el decano anterior no ha hecho cosas, etcétera, sino ya nosotros sabemos la situación en que está la institución, y tenemos que a partir de allí avanzar. Ya no puede ser un argumento de que lo dejaron una serie de problemas, digamos, obviamente que sí los ha habido. No se puede estar echando la junta a la gestión pasada. Lo que se tiene que hacer es corregir, ¿no? Si esas debilidades han existido, y hacer actividades, proyectos nuevos. Claro. ¿Qué hacer a partir del momento, más allá de cambio de funcionarios? Mire, nosotros lo que pensamos desde la academia, el gobierno regional no puede estar haciendo tipo vereditas, tipo obras que lo puede hacer una municipalidad. Tienen que hacer obras de impacto regional, ¿no? En tema de viabilidad, ¿no? En tema de transitabilidad, carreteras que sean de impacto regional. Obras importantes para el desarrollo de la vida, ¿no? Pero se meten a hacer cosas muy pequeñas, como centros educativos, etcétera, que sí pueden hacerlo también, pero sin embargo tenemos otras necesidades importantes, ¿no? Que deben estar en el plan estratégico para lograr el desarrollo de la vida. Respecto a las dubitativas que genera el hospital de nivel 3-1 en Guaranza, su inversión y ejecución, el decano de la Facultad de Contabilidad y Economía de la Universidad santiaguina dijo que las cosas se deben aclarar. Y para el efecto vienen organizando un foro para fin del mes de septiembre y se pueda dilucidar la mejor modalidad para esta infraestructura hospitalaria. Lógicamente, mire, ese es un requerimiento, una necesidad desde hace muchos años, ¿no? Si incluso se iba a hacer en el actual hospital que viene funcionando, sin embargo se ha hecho la reubicación, va a ser creo en los ambientes donde funciona el gobierno regional actualmente. Sin embargo, el tema central es el financiamiento. Se está viendo esa posibilidad. ¿Quién va a financiar los 1.200 millones que han estimado debe costar la ejecución de este hospital? Una cifra que consideramos, así de agroso modo, no hemos estudiado a profundidad del proyecto, una cifra sumamente elevada, ¿no? ¿Y cómo se van a generar los recursos? Según se manifiesta, 600 millones deben poner Antamina por obra por impuestos. Sin embargo, creo que ellos están también no dispuestos en una situación... Comunitativa, ¿no? Así es. Para ello han comprometido a través de la presidencia del Consejo de Ministros que sea pro inversión. Quien trate de generar los fondos para la realización del hospital, es una situación incierta. ¿Es una modalidad llevadera para ustedes? Mire, ahí hay un tema discutible desde nuestro punto de vista, ¿por qué? Porque cuando se hace en obra por impuestos son las empresas las que realizan la impulsión de estas obras y la mayor cantidad de recursos se va por gastos generales. Y ahí hay un tema también, como no puede intervenir muy abiertamente contra la orilla, entonces hay situaciones que puede haber... Como academia, ¿ustedes no podrían generar, digamos, un evento que conlleve a buscar una solución inmediata, a corto plazo? Sí, mire, justamente nosotros de nuestro plan de actividades a fin de mes debemos estar realizando un foro sobre este tema concreto del hospital, en donde invitemos o contemos con la participación de los colegios profesionales, de los funcionarios del gobierno regional, que tiene que ver concretamente del área de preinversión, o sea, de la unidad formuladora, y también con la empresa privada. Así es posible, si desean participar, mañana tendremos la presencia de la señora Claudia Cooper, vamos a comprometerlo para que puedan participar en este foro que estamos pensando, si no, a fin de mes, por lo menos los primeros días de octubre, que lo vamos a organizar como Facultad de Economía y Control.